Mire, señor, esta es la mejor muestra de yo le meto nomás. ¿Qué me importa? Yo le meto nomás. Esta señora estaba prohibida de hacer excavaciones profundas, porque esta zona no es una zona para hacer este tipo de excavaciones. No, y le ha metido pala, ha metido caterpillar, y ahí está. Seis viviendas, a punto de desruirse. Catorce familias afectadas, más de cuarenta personas en total. Aquí en este país, ¿sabe qué estamos pagando las consecuencias? De yo le meto nomás. Yo le meto, no me importa. Y ahí está, llanto, dolor. Hay gente que no tiene dónde ir a vivir. Inversiones de años. Pobre gente. Pobre gente. Y nosotros vamos a iniciar el proceso de esta señora. Vamos a hacer una acción conjunta con los vecinos, pero no puede quedar así realmente. Y le vamos a hacer pagar cada peso, porque nosotros estamos moviendo gente, estamos moviendo maquinaria, ante una acción irresponsable de una persona que no piense en el bien común, que solo le interesa sus bienes egoístas, y ahí está la consecuencia. Quisiera que usted entre a las casas, como los muros se están separando. Y tengo miedo, vamos a apuntalar ahora toda la noche, tengo miedo que esto jale, más viviendas, y sea peor el desastre. Por eso aquí están ya trabajando los obreros, están apuntalando, van a apuntalar toda la noche, y vamos a meter maquinaria para tratar de hacer ahí un muro de contención. Bueno, algunas familias no tienen dónde ir, no hay dónde, estamos buscando algún albergue para que pasen por unos días, o por lo menos hasta que pase este peli. Listo, gracias alcalde. Gracias.